En el mundo entiendo vivo, siete cuatro esquinas Pero en la esquina de esquina, se acaba lo mismo Para mí no existe el cielo, el corazón de estrella Para mí no lo beso, a mí no lo decimierta Ay, 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 que déjame decirlo Ay, 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 soy de mi aleja Ay, 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 el Dios de esperanza Ay, Dios, amica de mi queja Yo te amo para siempre, esta mi pecena No te doy en el cariño, ni la voz de nadie Aquí no son solo días, ni la voz de negra Solo vivimos en el recuerdo, en la noche Ay, 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 que déjame decirlo Ay, 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 soy de mi aleja Ay, 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 el Dios de esperanza Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!